Hola, soy Melche y hoy vamos a hacer un revuelto de setas. Riquísimo. Está súper rico con las setas que queráis. Yo uso gírgolas, pero podéis utilizar la que os guste, la que tengáis a mano, la que haya, lo que sea. Buenísimo, muy fácil, con unas gambitas de follita y un poquito de ajo. Si lo tenéis y encontráis ajo tierno, ya es el puntazo total. Si no, ajo normal, no pasa nada, sale igual de rico. Así que yo no me enrollo más. Si queréis ver cómo se hace este rico revuelto de setas, venid conmigo, que os invito a mi cocina. Ingredientes para nuestro revuelto de setas, en esta ocasión, gírgolas. Podéis utilizar las que queráis. Las gírgolas son estas, ¿veis? Las troceamos en trocitos. Sal, pimienta, aceite de oliva, un poquito de perejil fresco o seco, dos cebollas. Yo tengo una blanca y una morada, podéis utilizar la que queráis. Dos dientes de ajos cortaditos, unas cuantas gambitas y tres huevos. En primer lugar, hemos puesto un par de cucharaditas de aceite de oliva en la sartén y vamos a empezar sofriendo, pochando la cebollita y el ajo. Tranquilamente, no a fuego muy fuerte, un fuego medio y que se vaya cogiendo colorcito. Un poquito de sal para que sube la cebolla y se haga antes. Bueno, ya he cogido un poquito de colorcito y ahora lo que voy a hacer es añadir todas las setas cortadas. Podríais sacar la cebolla y añadir solo las setas, porque ahora las setas empiezan a sacar agua. Pero a mí es que me gusta hacerlo así, la verdad, porque la cebollita también se va cociendo con el agua de la seta, va cogiendo todo el sabor, la seta de la cebolla, la cebolla de la seta y bueno, queda espectacular. Ahora lo removemos y vamos a esperar a que se evapore toda la agua que nos va a soltar la seta, porque va a ser mucha, es que explota mucha agua. Además, ¿habéis visto cuánta cantidad hemos puesto? Bueno, pues esto se nos queda en nada, absolutamente en nada. Bueno, ya veis que ha reducido bastante, aún le queda un poquito todavía, pero allá en este punto le voy a poner sal y pimienta. Y sigo un ratito más. Y ahora en este punto añado las granditas y también dejo que se hagan. Bueno, mientras acaba de hacer esto, he puesto los huevos en un plato con sal y pimienta y los vamos a batir un poquito, no hace falta que estén batidos en exceso. Bueno, ya que lo tenemos así, ¿veis? Se ha cogido colorcito. Ahora ya añadimos los huevos y nada, un par de minutos como mucho, removiendo constantemente y esto ya sí que es al gusto. Cuanto más guajado lo queráis, más tiempo lo ponéis. Yo ya apago el fuego y con el calor residual se me acaba de hacer. Ahora le pongo un poquito más, un poquito de perejil y lo tendré listo. Listo. Aquí tenéis esta delicia que está, vamos, riquísima. Habéis visto que es muy fácil y podéis usar las setas que más os gusten. Así que si os ha gustado, ya sabéis. Gracias. 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 Gracias.